Bueno, 57 años cumple el Deportivo Paraguayo y seguimos acá en esta fiesta espectacular. Y bueno, estamos acá con Gustavo Príncipe, un miembro del Deportivo Paraguayo, años y años, locutor animador Ere Erea. Hola Cacho, buenas noches. Bueno, qué placer, 57 años no es poco. A mí me tocó un poquito de estar una parte del club y hoy, bueno, estamos festejando un aniversario más y es un aniversario muy especial porque después de haber llegado al club vine de la mano de alguna vez de lo que nos llama cuando llega una etapa de la vida, te llama la institución cuando uno ama y yo vengo de esa mano y este año es especial porque a mí me toca por primera vez ser directivo del club, ser directivo socio y directivo de la Comisión Directiva del Club Deportivo Paraguayo y hoy nos toca. Y también además de conducir, que tampoco es poco porque siempre son elegidos las personas que son indicadas para cada año y hoy me toca a mí. Directivo del club, me decías, ¿cuál es tu cargo en este momento, Gustavo? Yo soy una de las comisiones directivas y que formo parte en las vocales. Primer vocal y estamos trabajando principalmente en lo popular que necesitamos terminar nuestra cancha para que el Deportivo Paraguayo en la D pueda jugar de local. No es fácil, pero sé que vamos a lograr. Recién hablamos con el presidente y decía que ese sueño se está por cumplir. Así es, falta muy poco, venimos trabajando muchísimo y por suerte, después de mucho trabajo, de muchos años que venimos trabajando en la sede y en el predio en González Catán, hoy en día tiene una aglomeración muy importante de gente que vienen a colaborar con nosotros, con su presencia, con sus entradas y eso hace que podamos tener una recaudación genuina para poder terminar nuestra cancha. Gustavo, en estos años que estuviste en el Deportivo Paraguayo, seguramente tenés algún recuerdo que marcaron tu vida, ¿no? Y será que podés contarnos... Sí, por supuesto. Lo más importante en la sede, cuando llegué aquí me acuerdo que me recibió justamente Salomón Ramírez y me dice, Gustavo, la verdad que es un placer tenerte aquí y venía y traje con un escrito bajo mi salforja y le dije, esta es mi propuesta para el club y quiero trabajar con el club, y para el club. Y lo que es más importante, me tocó a mí organizar el Campeonato de los Pueblos del Paraguay y el añorado, el soñado tinglado, el primer tinglado del Deportivo Paraguayo, eso le pusimos el techo y pudimos hacer la inauguración, la fiesta familiar dominical en el predio. Y eso me tocó a mí, juntar ladrillo, ladrillo, más ladrillo, más cemento, para poder hacer junto a los socios, mucha gente que han colaborado, socios que hoy ya no están, y hay socios jubilados, y dice, desde lejos, estamos aquí con ustedes apoyándonos, encaminándonos con el proyecto siempre. Yo no he entendido que fuiste uno de los creadores de los Campeonatos de los Pueblos del Paraguay. Sí. Aquí, en el Campeonato de los Pueblos del Paraguay, el primero se hizo en el 86, y después tuvo su parate, y me volvió a tocar a mí el Campeonato de los Pueblos, porque a mí me gusta siempre el tema, es como te decía, que venía de dirigentes, de clubes, clubes de campo, que a mí me tocó, allá del Paraguay, y aquí volver a poner en marcha eso, y cuando llegué al Club Deportivo de Paraguay, volvimos a darle el puntapié, y desde ahí nunca pudo parar más. Bueno, la verdad que, Gustavo, sos un creador de éxitos, un tipo luchador de hace años, has estado en diferentes radios, discotecas, y bueno, se puede, se puede triunfar en la Argentina, ¿no? Sí, con esmero, y sí se puede, sí que se puede, no es imposible, sí se puede. Bueno, para redondear, un sueño tuyo a nivel personal, y al sueño a nivel deportivo. El Deportivo Paraguayo necesita su cancha propia y salir de vuelta campeón, eso necesita, y ojalá eso, y que la juventud, yo sé que la juventud necesita llegar, creer en las instituciones. Aquí está nuestra raíz, esta es nuestra casa, y la casa no solamente de Paraguayo, sino que hay mucha gente que se acerca aquí al club, y ese, ojalá que nos pueda acompañar la juventud. Necesitamos que se acerque la juventud aquí en el Deportivo. Necesito, ojalá, verlos a nuevos dirigentes, después de los hermanos Vera, Fernando de Nivera, gente muy joven, que en paz descanse, que lo recordamos, que ha sido expresidente del club, y con su hermano, que también ha dejado de existir, ellos vinieron muy joven, y también hicieron, igual que, como hoy, estuve hablando del presidente actual, Salomón Ramírez, ellos que llegaron muy joven, y pudieron ser presidente. Hoy necesitamos juventud, otra vez de vuelta, que se sumen, para que el Deportivo tenga otro aire juvenil, y que comience a llegar a más juventud, y pueda llamar más gente nueva, porque necesitamos nuevos dirigentes. Vos sabés que, hablando con el presidente Salomón, decía que estamos entre las cuatro colectividades, que tenemos un club representativo, está el Deportivo Armenio, el Deportivo Italiano, el Español, y el Deportivo Paraguayo, algo que nos representa a todos los paraguayos en la Argentina, y es difícil de conseguir. Todo lo que me nombraste son europeos, el único país latinoamericano que limita la AFA, es el Deportivo Paraguayo, después no hay ninguno. No, todo lo que me nombraste son europeos, no son latinoamericanos. El único club que representa a Latinoamérica es el Deportivo Paraguayo, que milita en la D, es la AFA. Bueno, para cerrar, Gustavo, unas palabritas, ¿por qué se tienen que asociar al Deportivo Paraguayo? Quiero decir que venga la gente a asociarse, y que venga a proponer a trabajar por el Deportivo Paraguayo. Nos llama la sangre guaraní, esa es la diferencia, esa es el porqué de estar. Nos llama la sangre guaraní. Necesitamos, vengan, el Yulo Vita Deportivo Paraguayo de Naraná.